Eterno Dios, bondadoso Padre, gracias te damos por todas las cosas buenas que traes a nuestra vida por este sábado que tú has permitido que pasemos en compañía de nuestros amigos Señor en compañía de nuestros seres queridos, pero también en compañía tuya queremos pedirte que en esta hora tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros que sea palabra tuya la que sea de exponer y que nosotros la podamos comprender y entender Señor que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos ayude Señor a tener un carácter que podamos presentar delante de ti guárdanos en esta hora pues, en el nombre de Jesús te lo pedimos junto con el perdón de nuestros pecados, amén ¿Alguna vez les ha pasado que están cantando un corito, están cantando un himno, están orando quizás en una reunión como esta pero su pensamiento está en otro lado? que quizás están en una vespertina, en algún pasillo de los dormitorios o quizás en alguna actividad en la que se involucre la palabra de Dios pero usted está pensando en otra cosa, está lejos de ahí, su corazón realmente no se encuentra en lo que debería estar yo creo que a todos nos ha pasado, por lo menos alguna vez en nuestra vida nos ha pasado a mí me ha pasado y creo que es de las cosas más peligrosas que pueden pasarnos a nosotros cotidianamente porque a lo mejor si nosotros nos accidentamos en automóvil o si estamos cerca de algún lugar donde se lleva a cabo un enfrentamiento entre narcotráfico pues podemos considerarlo como algo verdaderamente peligroso, como algo que va a atentar contra nuestra vida pero que hay de esas cosas que atentan contra nuestra vida espiritual que hay de esas cosas que pasan muchas veces desapercibidas pero que poco a poco nos van alejando de Dios y que cada vez las percibimos menos en el libro, en el evangelio de Mateo capítulo 15 Jesús hace una reprensión a algunos escribas y fariseos de la siguiente manera capítulo 15 versículo 7 y 8 Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros este pueblo me honra con los labios pero su corazón que cosa su corazón está lejos de mí y cuando leo estas palabras solo puedo pensar en mí porque muchas veces como acabamos de decir he estado orando he estado cantando he estado en alguna vespertina, en alguna matutina pero mi corazón está en otro lugar mi pensamiento está en otro lado y aunque físicamente estoy ahí mi mente no lo está inclusive me ha pasado aquí en la iglesia que proyectan los himnos o traigo mi himnario y estoy cantando la letra del himno que se dijo que se iba a entonar y no la sabemos de memoria y estamos cantando y cantando inclusive cantando bien en la tonada correcta pero no estoy pensando en lo que la letra me quiere decir no estoy pensando en lo que ese canto tenía que decirme en ese día a mí y como en otros sábados anteriores a este se ha estado estudiando el libro de Apocalipsis vamos a continuar en esta tarde vamos a centrar nuestra atención en Apocalipsis capítulo 4 y no vamos a leerlo todo pero si quiero que meditemos en una parte que ha sido el motivo de estudio de muchos teólogos por muchos años dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 4 alrededor del trono había 24 tronos y sentados en ellos 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro sobre sus cabezas dice el 5 del trono salían relámpagos truenos y voces ante el trono ardían siete lámparas de fuego que son los siete espíritus de Dios ante el trono había como un mar de vidrio semejante al cristal alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás dice en el 7 el primer ser viviente era semejante a un león el segundo semejante a un becerro el tercero tenía rostro como de hombre el cuarto semejante a un águila en vuelo y en el 8 cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y día y noche decían sin cesar santo, santo, santo es el señor Dios todopoderoso que es y que era y que ha de venir durante muchos años se ha tratado de dar una correcta interpretación a quienes son esos 24 ancianos que leímos en esta parte de Apocalipsis 4 y hay muchas posturas y me di a la tarea de investigar un poco acerca de esto porque lo desconocía y entre el comentario bíblico adventista otros comentarios cristianos y algunos pensadores incluso de nuestra iglesia de la universidad de Andrews entre otras no se ponen de acuerdo saben no logran tener una sola versión de quienes son estos 24 ancianos que están cerca del trono de Dios en otros 24 tronos algunos dicen que estos 24 ancianos que Juan vio en esa visión del cielo tienen relación directa con las 24 órdenes sacerdotales que aparecen en Levítico que tienen una comparación directa de las 24 órdenes de los Levitas pero en el cielo como una contraparte así como hay un santuario en el cielo y su representación fue el santuario de la tierra si ya hubo 24 órdenes Levíticas en la tierra dicen algunos que debe haber esas mismas 24 en el cielo pero es solo una interpretación en el comentario bíblico adventista usted puede encontrar que dice que la iglesia adventista se ha inclinado un poco más hacia la siguiente interpretación la iglesia adventista en su mayoría ha comentado que estos 24 ancianos que están en los 24 tronos son aquellas personas que cuando Cristo resucita lleva como primicias de la resurrección pero estas posturas y otras más que me parecieron unas menos sensatas que otras porque empieza a haber mucha alegoría en cuanto a esto y recuerde usted que cuando uno empieza a alegorizar con la palabra de Dios corre un grave peligro porque cuando usted alegoriza algún texto de la Biblia el único límite es su imaginación y usted no va a saber en qué momento usted está diciendo algo fuera de contexto porque está usando una alegoría del texto pero sea cual sea la verdadera interpretación la desconozco yo y quizás no deberíamos preguntarnos quiénes son los 24 ancianos sino centrar nuestra atención en qué hacen los 24 ancianos vamos a leernos que damos leímos hasta el 8 y dice en el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 4 y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos echan sus coronas ante el trono y exclaman Señor y Dios digno eres de recibir gloria y honra y poder porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad fueron creadas y existen estos 24 ancianos que se relatan en el libro de Apocalipsis en 7 diferentes ocasiones dice que cuando los seres vivientes muy parecidos a los que se describen en el libro de Ezequiel adoran a Dios ellos también dicen en el versículo 9 en el 10 perdón se postran ante el que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas ante el trono y dicen la exclamación que acabamos de leer es curioso que ellos a diferencia de nosotros y de esa triste condición que empezamos a contar al principio de que muchas veces nuestro pensamiento está lejos cuando estamos adorando a Dios de que muchas veces nuestro corazón está en otro lado ellos parece que hacen todo lo contrario vamos a leer esta vez nos vamos a ir deteniendo un poco más en lo que acabamos de leer ahorita y vamos a ir explicando un poquito más lo que estoy diciendo dice en el versículo 9 y cada vez que los seres vivientes dan honra y gloria al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos antes de que los 24 ancianos exclamen alguna palabra antes de que ellos le den honra y gloria a Dios con su lengua primero dice que cosa hacen se postran dice en el versículo 10 se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y en segundo lugar que hacen dice en la parte final echan sus coronas ante el trono y entonces si exclaman el último versículo de ese capítulo que es el 11 antes de que ellos hablen o siquiera emiten algún sonido de su boca se postran ante Dios y echan sus coronas se imaginan si nosotros en la misma situación que expusimos al principio antes de hablar antes de orar antes de cantar o emitir algún sonido de nuestra boca que va dirigido a Dios pensáramos en lo que estamos haciendo y ante quien estamos porque dice que ellos lo hacen ante el que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos al creador del universo a Dios mismo a Dios Padre es a él a quien ellos le rinden la adoración si nosotros tuviéramos eso en nuestra mente cada vez que oramos o cada vez que cantamos y antes de hablar nos postráramos ante él antes de hablar nuestro corazón se inclinara ante ese Dios todopoderoso y creyéramos que estamos bajo su presencia cuando nosotros cantáramos tendríamos una cosmovisión mucho más amplia de lo que estamos haciendo y entenderíamos que estos seres tan especiales que no podemos terminar de definir quienes realmente son y también los ángeles los querubines los serafines esas criaturas que describe este libro hacen lo mismo cantan y le dan honra y gloria a aquel que hizo los cielos y la tierra pero ellos lo hacen de corazón nosotros entendemos que nuestra condición es limitada porque somos una raza caída y que muchas veces hasta que Cristo venga por segunda vez nuestra mente va a estar en un lado completamente diferente al que debería y nuestro corazón muchas veces va a girar y va a observar cosas que Dios no quiere que miremos pero no es algo que nosotros tengamos que pasar solo no es algo que nosotros tengamos que hacer porque nos nazca sino es algo que va a venir a nuestra realidad cuando el Espíritu de Dios trabaje en nuestro corazón y eso nos lleva al Evangelio de San Juan capítulo 4 quiero que me acompañen por favor Juan capítulo 4 vamos a leer dos versículos nada más versículo 23 y versículo 24 con quien se encuentra Jesús en este capítulo con la mujer samaritana y hemos leído esa historia muchas veces y no vamos a enfocarla en ella en esta ocasión pero cuando Jesús le está explicando a ella ante quien está y le está abriendo el conocimiento de la vida eterna y está teniendo esta entrevista tan interesante con ella después de todo esto en el versículo 23 Jesús hace la siguiente declaración sin embargo la hora viene y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad estos adoradores son los que el Padre que cosa busca o los que busca el Padre dice en el 24 Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad y saben cuando leí este versículo hace algunos años me puse a pensar qué significará que yo pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad se oye bien y lo hemos escuchado muchas veces pero qué significa qué significa que yo adore a Dios realmente en espíritu y en verdad para que Jesús haya tomado la molestia de decir esas palabras a la mujer samaritana saben como ustedes lo habrán leído muchas veces antes de Jesús se consideraba que Jerusalén que la ciudad de este pueblo escogido por Dios era el lugar correcto en el que las personas tenían que venir a adorar y había esas fiestas y esas ceremonias en las que las familias venían a esa ciudad y hacían el sacrificio y adoraban juntos en esa ciudad pero Jesús está diciendo aquí que ese tiempo ha terminado porque dicen el 23 la hora viene y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad estos adoradores son los que el Padre busca tú y yo tenemos la bendición de nacer en esta época y entender que si tú en tu cuarto en tu trabajo cuando vas caminando cuando vas aquí en la 5 de mayo cuando vas en el transporte elevas una oración a Dios y te pones a conversar con Él bien puedes porque Jesús vino a restablecer esa conexión esa comunión que siempre debió haber existido entre Dios y los hombres no tenemos nosotros que ir a ningún lugar o a Jerusalén o alguna otra ciudad en este momento para poder adorar a Dios sino que lo puedes hacer desde el lugar en donde estás pero pareciera ser que a mayor libertad que se nos ha dado que a mayor oportunidad de adorar a Dios hemos perdido ese sentido de adoración y esa reverencia con que esas personas iban hasta Jerusalén para poder adorar a Dios ahora que podemos hacerlo desde nuestro cuarto desde nuestro hogar desde nuestro dormitorio ya no lo hacemos muchas veces o lo hacemos como decíamos al principio con nuestra mente en otro lado y ese versículo termina diciendo que estos adoradores quienes le adoran en espíritu y en verdad son aquellos que el Padre busca Dios no es un Dios distante que está en el trono que ve Juan en Apocalipsis únicamente como un tirano señalando tus defectos y cuando te equivocas Dios no es un Dios distante que está sentado cruzado de brazos en el trono del universo esperando a ver en qué momento se te va a ocurrir a ti y a mí acercarnos a él ese no es el Dios que describe la Biblia el Dios que describe la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis es un Dios de amor que llama que te invita y que te busca a tener esa relación con él e inmediatamente después que la primer pareja en Edén cae es Dios quien baja y le pregunta ¿en dónde estás tú? y toma esa pregunta como tuya en esta tarde ¿en dónde estás tú? porque sabes no hay lugar tan distante al que nosotros hayamos corrido de la presencia de Dios que él no pueda traerte y convertirte en un adorador de verdad de espíritu y de verdad quiero leerles lo que el comentario bíblico dice respecto a esto lo quiero hacer textual porque es un mensaje que en lo personal me llena de esperanza y lo he escrito la salvación no es el resultado de los débiles esfuerzos de los hombres que buscan a un Dios indiferente sino de los incansables esfuerzos de un Padre celestial que con solícita compasión busca a sus hijos perdidos Dios no iba a esperar a que tú y yo con nuestra naturaleza tuviéramos el deseo de buscarle sino que él vino a este mundo para poder volver a conectar esa parte que se había quebrado poder ser la escalera que vio Jacob en aquella visión que unía el cielo con la tierra la obra de Jesús fue reconciliarnos nuevamente con nuestro Dios y es curioso que Jesús mismo dice que nadie puede ir a él si el Padre primero no le hubiera traído pero también dice que nadie va al Padre si no es por él pareciera contradictorio no Jesús dice nadie puede venir a mí si primero el Padre no le hubiera traído pero para poder ir al Padre tenemos primeramente que ir con Cristo y es que la divinidad Dios mismo es quien obre en nosotros ese deseo de querer acercarnos a Dios no no es que nosotros la hayamos amado sino que él nos amó primero a nosotros y por ese amor es que nosotros podemos regresar al Padre encontrar ese camino que podemos encontrar en las parábolas que Cristo dio cuando estaba aquí en la tierra Dios desea y busca esos adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad y a lo largo de la historia a Dios nunca le han faltado sus fieles sean uno sean dos sea una familia como en la época de Noé pero Dios los ha tenido lo que nosotros debemos preguntarnos en esta tarde de sábado yo soy uno de ellos yo soy uno de aquellos fieles que todavía adoran a Dios en espíritu y en verdad mi vida está acorde a esa adoración que Dios quiere puedo ser como esos 24 ancianos que antes de cantar antes de emitir algún sonido primero lo hago con mis acciones es el deseo de Dios que así sea porque Él dice que Él busca a esos adoradores que el Señor esté con nosotros en esta tarde y nuestro corazón esté dispuesto a regresar a Dios y ser uno de esos adoradores que Dios les bendiga